32 kilómetros de playa son los que se pueden disfrutar en el municipio de Vega de Alatorre. Hoy les damos la bienvenida desde una de sus playas más visitadas, no la única, pero sí de las más conocidas, Playa Navarro. Con esta postal los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a conocer lo más importante que tiene Vega de Alatorre, su gente. Vega de Alatorre allá en el 2013 obtiene el récord Guinness por la cazuela de mariscos más grande del mundo. Así que tiene que probarla. Las manitas de cangrejo aquí las tenemos en dos presentaciones y ahorita las vamos a degustar. Vega de Alatorre es un sitio con atractivos turísticos y también con un turismo gastronómico bastante, bastante sobresaliente en Veracruz. Mira, la cazuela de marisco lleva robalo, lleva caracol, lleva ostión, camarón y jaiba. Esa es la especialidad de aquí del restaurante Porro. Para darle un buen sabor le damos el chilito serrano que se sazona y se le pone el chipotle y su rama de apazote para que tenga un buen sabor. Mira, tenemos las manos de cangrejo muy sabrosas, que esas se hacen naturales, se hacen al mojo con chiltepín y se hacen en chipotladas. Muy sabrosas, muy ricas están esas manos, ¿sí? Y los invito a que vengan a comerse su cazuela de marisco y las manos de cangrejo, que es la especialidad de aquí del restaurante. Aquí los esperamos. Nos encontramos en el Museo de la Zona Arqueológica Las Higueras. Como pueden observar, se encuentran pinturas de categoría rupestre. Las excavaciones se llevaron en 1964, cuando florece Las Higueras. En la primera excavación, cuando encuentran las pinturas rupestres. La relevancia de los murales localizados en la zona arqueológica de Las Higueras tiene relevancia nacional e internacional porque no se ha encontrado algo similar en Mesoamérica. En otros sitios se localiza solo un mural, pero en este lo que lo hace tan peculiar es que hacían un mural, colocaban una capa y nuevamente hacían otro mural. Comencé mi arte a los 23 años. Entonces me he dedicado a la artesanía en pieles, las costudurías un poco, pero muy bien la talabartería. Normalmente para hacer un cinturón son 25 días. Todo es totalmente a mano, ¿me entiendes? Normalmente ahorita se está ocupando el material que se llama pita, que es una fibra vegetal, que es muy aceptable en el mercado nacional e internacional. Desde que se hizo el cinturón más grande del mundo tenemos aceptación, ¿me entiendes? A nivel nacional e internacional. En México y todo el país. Y en los Estados Unidos y gran parte del sur de Texas. Es un orgullo para nosotros, ¿me entiendes? Porque somos una familia de artesanos, ¿me entiendes? Carranza cuenta con mucho Dios. Y aquí, pues esperamos a ustedes que sigan viniendo, que sigan visitándonos. En Vega de la Torre usted puede disfrutar de las distintas playas que tiene. Esta playa El Domingal, playa El Aurel o bien Lechuguillas o en la que nos encontramos el día de hoy, conocida como Playa Navarro. Cualquiera es excelente opción para sus vacaciones, un fin de semana o bien en Semana Santa, que es cuando son todavía más concurridas. También le platico de Elvado. Se trata de dos lagunas que se unen. Usted aquí puede hacer un paseo en lancha y también disfrutar de la pesca artesanal que se sigue practicando, de la flora y la fauna que aquí habita. Playa Navarro cuenta con prestadores de servicios, de alimentos y de bebidas para que usted pueda tener una estancia mucho más cómoda con la familia, con los amigos, con quien usted guste venir. Además está tan solo ubicada a 10 minutos de la cabecera municipal, por lo tanto el alojamiento no es ningún problema. ¡Qué manera de vivir y disfrutar de Vega de Alatorre! ¡Qué relajante es el sonido que emite el mar! Usted no se quede con las ganas, venga y disfrute de estas playas, de sus lagunas, de su comida. Aquí lo van a tratar muy bien. Nos despedimos desde Playa Navarro. ¡Gracias!